Bueno, ustedes saben que yo vivo en San Marcos Sierras y San Marcos Sierras es el noroeste de la provincia de Córdoba. Aquí, bueno, en plena sierra cordobesa, viviendo ya en este pueblo, conocí una señora que vive en las sierras, pero muy cerquita del pueblo, ¿no? Pero vive en las sierras. Y esta señora tiene un telar indio y se dedica a diferentes tipos de telares y de armados de acuerdo a lo que uno vaya, quiera y le encargue. Siempre me acuerdo que tiene una característica, ella te espera, perdón, ella te esperaba, creo que todavía está con nosotros y ya hace tiempo que ha fallecido. Y bueno, ella te espera con un banquito, sentadita en un banquito y con un bracero, una pavita en el bracero que la va corriendo de acuerdo a cómo quiere la temperatura del agua, el mate, y otro banquito donde tapado con un repasador hay un cuchillo y un pan, un pan casero con el que te convida cuando vas. Y tiene una costumbre que me llamó la atención, que no la he visto en otras partes, antes de alcanzarte el mate, cuando recibe el mate de otra persona y lo va a cebar nuevamente, antes de cebarlo, lo inclina y le tira un chorrito de agua caliente en la punta de la bombilla. No sé, no sé ese gesto a qué, es un gesto realmente, ¿no? Porque no creo que desinfecte con agua caliente la bombilla, pero la limpia un poquito. Y eso a mí me resultó una costumbre que me acercaba a las costumbres de la zona. Bueno, ella recibió de mí, porque hice un viaje al sur y me compré una lana que supuestamente era buena, quería que ella me hiciese un poncho negro y entonces traje la lana del sur, se la di a ella y ella empezó a trabajar un poncho con una trama tan cerrada. Le pedí un poncho grande, de esos que llamaban, no sé si lo siguen llamando Castilla. Alguna vez hicimos un viaje a caballo por la pampa de Achala y el poncho era tan grande que cubría el anca del animal. Y la trama era tan cerrada, por supuesto no ante una lluvia gigantesca, pero con una llovizna no pasaba el agua. Y yo siempre me preguntaba cómo hacía doña Adela Salazar para tejer de esa manera tan apretadamente. Bueno, me voy a ir a conversar despacito, me voy a ir arrimando a Catamarca, voy a hablar de la lana, voy a hablar del poncho, voy a hablar de cómo se hace un poncho y voy a charlar con Ruth Reynoso. Ruth, ¿estás por ahí? Hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ruth? Bien, gracias a Dios. Bueno, bien, ¿y vos estás con trabajo ahora? ¿Y trabajo artesanal? Sí, sí. Justamente ahora no, pero sí tengo una tela en el celar, estoy trabajando con un chal de oveja. Un chal de oveja. Ahora, ¿vos trabajás la lana desde que viene como lana? ¿Y cómo haces? Claro, como la lana vellón. Claro. ¿Desde el vellón, cómo haces para transformar esa lana en hilos para poder tejer? Bien, nosotros la compramos, la lana vellón. Sí. Y de ahí comienza el proceso de la limpieza de la lana. Ah. Comenzamos a prepararla. Por ejemplo, el vellón nos venden todo como si fuera de la chapa de oveja. Ah, sí, sí. Y de ahí separamos las partes que son de mejor calidad y de las otras que no. Por ejemplo, las gallitas, todas esas cosas mortas, esas cosas. Ajá. Pero primero tenés que lavar todo eso. Primero lo que se hace es que se extiende y se ve cuál parte me conviene más. Entonces, la de mejor calidad yo lo puedo separar. Y por qué, cuál es la diferencia, qué ves, qué mirás para saber qué. Y la calidad sobre todo, qué se puede, cómo se puede trabajar. Ajá. ¿Me entiendes? Y las galletas, todo esto se deja aparte. Las galletas. Se puede ser trabajado como fieltro u otra cosa. Ajá. No lo hacemos, lo dejamos separado. O sea que las galletas sirven para un trabajo más bruto. Sí, 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 las galletas. Ajá. Y de ahí se come, se lava la lana. Sí. Se la lava, se pasa diez veces por agua, por agua sola. Agua sola. Y después en jabón. Ajá. Y ahí empieza a perder la grasitud y después la última vez, son como otras diez veces más, después pierde esa grasitud un poco. Y va secando al sol. Sí, nosotros le ponemos en una bolsa de cebolla como para agilizar los tiempos y luego en secar ropa. Ajá. Y después se extiende, se extiende al sol. Sí. Y después ya se comienza otra vez la limpieza, pero en seco. Se empieza, nosotros llamamos a tizar la lana, separarla. Sí. Separla para que se le caiga toda la arenita que le quedó, los palitos. Claro, claro. Ya queda diferente. Sí, sí, sí. La vas purificando antes de hacerla hilo. Ah. Exacto, exacto. Vamos como haciendo un pequeño cabello, le llamamos, que es como un pre-hilado. Ajá. En donde se le va haciendo como la forma que va a tener un hilo, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero un gruesito, o sea. Ah, primero, primero. Pre-hilado, sí. Primero entonces armás como una especie de soguita. Claro, pero sí, 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 anchito sería, lo envolvemos en la muñeca. Ajá. Y después podemos usar la rueca. Sí. O podemos usar un uso, que es un uso, es un palito más o menos de 20 centímetros de madera. Ajá. Con un contrapeso que le llamamos muyuna. Y ahí hacemos... Perdón, 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 perdón. Le llamamos, ¿cómo dijiste? Muyuna. Muyuna. Sí, es un contrapeso que usa ese palito. Ah, y eso es para que mientras estás girando, ese contrapeso te ayude y no se pare el palito. Claro, mantén el equilibrio. Exactamente. Es como un trompo, es un trompo. Exacto, como un trompo. Sí. Bueno. Ahí, esa herramienta puede ser de goma, de madera, hasta de piedra también. Ajá. Bueno, en mi casa me enseñaron que se llamaba muyuna, pero en otra familia, les escuché que le llamaban el tortero. Es un contrapeso. Así que sí, diferente. Qué bonito. Estás girando el vellón que te está viniendo a la mano, que ya lo preparaste, lo vas afinando. En el pre-hilado es como que se separan pequeñas porciones. Ah, ok. Entonces, como para tener la mano, uno se lo coloca en la muñeca, la muñeca izquierda, y de ahí, con la mano derecha, uno utiliza el uso, le va dando la fuerza, es como chasquear los dedos. Eso. Para hacer esto. Claro. Y le va dando, como ese trompo. Y ahí, con la mano izquierda, uno va estirando, con la mano derecha va sosteniendo la torsión, hasta que uno logra hacer como empezar ese hilo. Ahora, ¿desde qué edad estás haciendo esto, Ruth? Y a mí me pusieron, lo primero que me pusieron a hacer es a torcer, que a mí me dieron como lo más fácil. El torcido es ya cuando ya está el hilo hecho, y hay que unir con otra hebra para que se haga una sola hebra, una sola hebra, de dos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en un ovillo, ya que eran dos hebras juntas, y a mí me pusieron a torcer, que era un ovillo, y era un nus. Entonces, yo tenía que aprender a chasquear los dedos, a darle la torcia, entonces, y eso a los ocho años. Ah, mira. Sí. O sea, bueno, bueno. Sí, ocho, nueve, y ya después me pusieron a hilar, o sea, que empiece a practicar, y después ya la máquina de hilar, que me acuerdo que mi papá había hecho un invento en el que le había puesto un motor de ventilador, no me acuerdo, sí, eléctrica, así que yo tenía que mover las manos, me acuerdo, porque mi papá me decía, apurate, apurate, que se está resorciendo el hilo, así que tenía que mover las manos. Sí, lindo, con un motor de ventilador. Sí, lo armó. Bueno, bueno, bueno. El viejo era muy habilidoso. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno. Él armaba las máquinas. Sí, sí, sí. ¿Vive el viejo? No, falleció. Ah, falleció. Bueno, Ruth, reinoso, bueno, a ver, sigamos entonces, una vez que hiciste ya varias hebras que podés unir después haciendo lo que vos llamaste torcido, ¿no? O torcedura, o torsión, o no sé cómo la llamaste. Primero es el hilado, y después cuando uno ya tiene los ovillos de una sola hebra, ahí hay que unir con otro ovillo. Ahí está. Y ahí se tiene el torcido, el proceso del torcido. Listo, el torcido. Luego es el enmadejado. Sí. El lavado. Ah, se vuelve a lavar eso porque lo estuviste manoseando. Claro, porque siempre sale pieza ahora sí. Y claro, seguro, 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 seguro. Bueno. Se vuelve a lavar. Sigamos rumbo al poncho. Bueno. ¿Qué hago después, una vez que tengo la madeja? Se vuelve a ovillar. Sí. Con una herramienta que también casera, que mi papá nos enseñó que se llamaba muchacho. Ah, muchacho. Una herramienta de madera. Sí. Que es un envolvedor, en realidad. Bueno, con eso ponemos ahí, hacemos los ovillos. Sí. Y de ahí, si queremos hacer un poncho, nosotros tenemos que tener en cuenta la cantidad que vamos a usar para hacer tiempo de gigantela. Claro, claro, claro. Puede ser un kilo, un kilo y medio. Sí. Teniendo en cuenta que es para la urbina y para la traja. Sí, tenés que calcular para no quedarte sin lana antes de terminar el poncho. Porque si no, después vas a tener que usar otra lana y se va a notar la diferencia. Se nota. Claro que se nota. Sí. Y en el telar, bueno, hay el proceso de armado de la tela, que es lo que más tiempo lleva. La urbina, él dice, ahí yo ya tengo que saber qué es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Un chal? ¿Quiero hacer un poncho? ¿Una manta? ¿Un corbatín? ¿Una bufanda? ¿Qué es lo que quieres? ¿Un pie de cama? ¿Un almohadón? Ah, ok. Entonces yo, en mente, yo ya tengo qué tengo que hacer. Sí. Y tengo que poner la cantidad de hilo. Déjame que te lea algo que tengo por acá, referido al poncho, que es una vestimenta ancestral y contemporánea a la vez, que atraviesa las fronteras y el tiempo. Lo utilizaron los nazcas y los incas como abrigo y objeto preciado en sus entierros. Vestían su poncho los indígenas que vio el realista Sebastián Gaboto al remontar el río Paraná en 1529. Usaron su poncho los caudillos populares que pelearon por la liberación de América en el siglo XIX. El poncho es una imagen característica de la figura del gaucho argentino. Y en la actualidad es uno de los principales productos artesanales de Argentina que llegó a las pasarelas de marcas como Yves Saint Laurent, Dior o Barbary. Ruth, naciste en Belén, pero ahora vivís en la capital. ¿Es así? Así es, sí, ahora vivo acá en Catamarca. Y también me dijo Juancito que sos profesora de matemática. Sí, también. ¿Y ejercés la docencia en este momento? Sí, ambas. Sí, sí, estoy ahora actualmente trabajando en la docencia y también en el emprendimiento. ¿Vos sabés que tengo por acá una nota de tu hermana Judith? Ah, sí, 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 ella está en Belén. A ver, espérate que quiero escucharla. Espera, 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 a ver dónde está. Ahí está por acá. ¿Qué dice Judith? Son tres proyectos que los voy a realizar en un largo plazo y algunos vengo trabajando desde hace más de un año. ¿Proyectos? Ya están bastante avanzados y otros no tanto. El primero tiene que ver con la experimentación con tintes naturales en fibra natural de oveja. Ah, mira. Utilizando flora nativa. En este proyecto llevo cerca de dos años y la idea principal es recopilar lo obtenido en un libro que pueda contribuir también a la literatura de la zona que es muy escasa y más aún en el área de lo artesanal. Que es algo que resulta tan contradictorio si se tiene en cuenta lo rico que es esta zona en esa materia. Ajá. El segundo proyecto tiene que ver también con escribir un libro que recopile historias de vida de artesanos tradicionales de mi ciudad con el objetivo de recuperar y dejar un registro de quienes han contribuido tan activamente a la cultura de nuestro pueblo. Y es también un reconocimiento hacia ellos y hacia la familia por la labor artística y por su trayectoria que pocas veces es reconocida aquí. Sí. En un tercer proyecto pretendo también recopilar las partes de los procesos que implica el trabajo textil tradicional desde la lana vellón hasta su última costura, donde se expliciten los pasos que se siguen, las herramientas rudimentarias que se emplean juntamente con el léxico inherente a ello. Bueno, eso es lo que nos ha dejado grabado Judith Reynoso, la hermana de Ruth. O sea que están ambas metidas en estos proyectos de tejiendo herencias, ¿no? Sí, así se llama nuestra empresa, tejiendo una herencia. Tejiendo una herencia, maravilloso. Bueno, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un poncho y dejarlo listo para la venta? Sí, puede ser un mes y medio. ¿Mes y medio? ¿Mes y medio? Sí, un mes y medio o hasta dos meses, si es que es muy fino. Y bueno, pero simultáneamente vas haciendo otras cosas, otros productos, ¿no? No. ¿O te dedicas a ese poncho y punto? Es este poncho nada más. Ah, mira. El poncho tiene una abertura en el medio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir que cuando lo estás tejiendo el poncho son dos paños diferentes que después se cosen. Sí. ¿Ah, visto? Sí, así. Ah, mira. Sí, sí, se usa una sola pila, cuatro metros veinte más o menos. Ah, sí. Se teje un solo paño. Sí. Y luego se debe cortar al medio y... Y se cose dejando la abertura. Sí. Ah, muy bien. ¿Y en el borde de la abertura le metes algún bies, alguna cosa que proteja la abertura para que no se desboque el poncho? Claro, es la misma costura, la misma... Ah, la misma costura. La misma costura. Bien. ¿Y después terminás el poncho con flecos o termina recto, derecho? Con flecos, pero el fleco se le hace aparte. El fleco se hace aparte y se agrega después. Se agrega después. Ah, mira. Se lo pega, dice, se lo coge. Bueno, bueno. ¿Andan turistas por ahí mirándote cómo trabajás? Por acá, por mi casa y ahora no se puede mucho por ahí. No, 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 no. Bueno, vamos a suponer que estamos fuera del coronavirus. Ajá. Cuando no hay coronavirus, ¿la gente se arrima para ver cómo trabajás? Miren, yo en mi casita estoy hace poco, estoy desde septiembre del año pasado. Ajá, ajá. Acá en Catamarca. Sí. Porque en otros tiempos estuve alquilando y, bueno, no tenía mi propósito. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pero ahora creo que va a llegar, ahora ya lo tengo armado ya. Sí, sí, sí. Ruth, te mando beso grande y te agradezco este arrime, este zoom, este acercamiento, a ver cómo se hace un poncho a partir, casi te diría, de la oveja, mirá. Sí, sí, yo le agradezco a usted por tener los encuentros y también por tu adoración. Bueno, beso grande, Ruth, cuídate mucho. Bueno, muchas gracias. Chau, 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 gracias. Bueno, le escuchaste a Ruth Reynoso desde Catamarca, cómo se hace un poncho desde la oveja, te digo, hasta terminarlo. Un mes y medio de laburo, Ruth Reynoso haciendo ponchos. Maravilla. ¿Dónde vas a escuchar a Ruth Reynoso si no es aquí en Estudio País?